Candidata, ¿contenta? Estoy feliz, estoy muy contenta, emocionada. Hoy 12 de mayo del 2024, Lorena Alfaro es la indiscutible ganadora de la elección 2024. Así es, vamos a ganar, no tengan la menor duda de que ganaremos esta elección el 2 de junio, porque hemos hecho una alianza con los irapuatenses y hoy en particular estamos haciendo una alianza con los comerciantes de Irapuato. Porque con Lorena Alfaro, amigas, amigos, lo mejor está por venir. ¡Arriba Lorena Alfaro! ¡Gracias! ¡Viva!